Estamos nuevamente frente al tablero para ver este duelo entre piezas blancas, Stockfish 8 vs piezas negras, alfa 0 y su nivel divino para jugar al ajedrez. Inicia Stockfish con e4, responde alfa 0 con e5, caballo f3, caballo c6 y alfil b5 la apertura española también conocida como la Ruy López. Y alfa 0 responde, caballo f6, jugando así la variante berlinesa contra la apertura española, sin duda es la variante más sólida de todas, donde a nivel de élite para las blancas es muy difícil ganar. Quizás con esto alfa 0 nos está demostrando que la berlinesa es la manera más efectiva para combatir la apertura española de las blancas. Stockfish juega d3 y de esta manera no entra en las líneas más tablíferas, que como ustedes sabrán, se cambian las damas y se llega a un final antes de la jugada 10. Alfa 0 juega alfil c5, alfil por c6, d por c6 y ese peón en e5 está claramente envenenado, puesto que a caballo por e5 vendría d4 amenazando mate. Y reproduzcamos la u para que lo entiendas, caballo por e5, entonces dama d4, amenaza mate, ¿verdad? Tendría que jugar dama e2 para evitar este mate, pero luego viene dama por e5 y las negras quedan con una pieza de más. Por lo tanto, el peón de e5 está claramente envenenado. Entonces, Stockfish juega en roque y ahora sí se amenaza caballo por e5. Por lo tanto, alfa 0 juega caballo d7. Aquí habitualmente se juegan cosas como alfil d6 y también alfil g4. Pero alfa 0 decide jugar caballo d7, que se ve algo inusual respecto a las dos variantes mencionadas anteriormente. Pero quién sabe, quizás esta es mejor aún. Y por qué no pensarlo, debido a que alfa 0 parece que está replanteando todo lo que es el ajedrez, mejorándolo incluso. Así es que, por qué no pensar en este caballo d7, ¿no? Caballo del b al d2. En roque por parte de las negras. Y las blancas juegan dama e1. Una jugada que me cuesta comprender. Quizás, algunos maestros en otros canales o páginas de ajedrez, sepan explicar mejor esta jugada. Pero, sin lugar a dudas, aquí lo más habitual es jugar caballo c4. Honestamente, este dama e1 no lo había visto jamás. Alfa 0 juega e5, soporta a su peón de e5. Caballo c4. Torre f7. Una jugada que ciertamente luce extraña. Aunque debe de tener el propósito de reciclar su alfil de c5 hacia f8. Sobre todo pensando en que no quieren perder su pareja de alfiles con jugadas del tipo b4, a4 o seguido de b4, ¿verdad? Entonces, puede ser esta la idea. a4 es lo que juega Stockfish. Y era que no, entonces alfa 0 juega alfil f8. Rr1. Caballo c5. a5. y caballo e6. Y acá Stockfish realiza un sacrificio donde obtiene dos peones a cambio de la pieza que será sacrificada. Y quizás pensando en cierto nivel de iniciativa. La pieza que decide sacrificar es caballo del c por e5. Continúo f por e5. Caballo por e5. Amenazando claramente a la torre de f7. Por tanto, Stockfish fuerza a alfacero a jugar torre f6. Caballo g4. Torre f7. Caballo e5. Y parece que Stockfish quiere las tablas. Pero alfacero no. Y juega torre e7. Las blancas deciden jugar a6. Buscando así dañar la estructura de peones de las negras en el flanco de dama. Y aquí alfacero juega c5. Por supuesto, si b por a6, entonces caballo por c6 con doblete a la torre y a la dama. Luego de c5, Stockfish juega f4 soportando a su caballo de 5. Y por qué no, pensando en movilizar sus piezas al flanco de rey para machacar al monarca de alfacero. Dama e8 por parte de alfacero. Teniendo cierto nivel de control sobre la casilla c6. A por b7. Alfil por b7. Y es posible apreciar que Stockfish logra debilitar la estructura de peones de las negras en el flanco de dama. Y ahora viene a golpear estas debilidades con la jugada dama a5. Tocando en c5 y en c7. Alfacero juega caballo d4. Por supuesto. Buscando un caballo por c2. O simplemente centralizando a su caballo para optimizar sus fuerzas. Entonces, Stockfish juega dama a c3. Torre e6. Alfil e3. Torre b6. Caballo c4. Y torre b4. Y esto luce bastante arriesgado por parte de alfacero. Pero sin duda que tenía todo esto calculado. b3. Y a5. Este sacrificio de peón imagino que se puede justificar en cuanto a que las negras quieren movilizar su alfil por la diagonal desde a6. Sin duda alguna, esto es un sacrificio de peón. Torre por a5. Torre por a5. Caballo por a5 amenazando al alfil. Db7. Y si te das cuenta, las blancas tienen 4 peones de ventaja por la pieza de menos que tienen. Pero, ¿será esto suficiente para derrotar a alfacero? Las negras juegan alfil h3 tocando inmediatamente a la torre. Esta juega torre g1. Torre d7 ahuyentando a la dama. Y Stockfish juega dama a5. Buscando cambiar las damas, confiando en que su masa de peones centrales puede marcar la diferencia. Alfa cero acepta el desafío y juega dama por e5. Caballo por e5 y torre a7. Y esto demuestra las intenciones de las negras. Meterse hasta la cocina de Stockfish. Así de sencillo. Caballo c4. G5. Torre c1. Alfil g7. Caballo e5. Torre a8. Caballo f3. Alfil b2. Tocando a la torre. Esta juega en b1. Torre b1 para ahora tocar ella al alfil d2. Alfil c3. Caballo g1. Alfil d7. Caballo e2. Alfil d2. Torre d1. Alfil e3. Rey g2. Alfil g4. Amenazando tanto a la torre por rayos x, así como directamente al caballo d2. Por lo tanto, las blancas juegan torre e1. Y vean cuán pasiva luce la posición de las blancas en este momento. Y eso que las negras aún no traen su torre a la fiesta. Increíble. Alfil d2. Torre f1. Y ahora, torre a2. Amenazando torre por c2. Te estarás preguntando por qué no un alfil por e2 de manera directa. Bueno, simplemente es torre f2. Y cualquiera de estos dos alfiles va a terminar cayendo. Así es que es torre a2 lo que juega alfa cero. H3. Y ahora sí. Alfil por e2. Torre f2. Y alfa cero decide salvar correctamente a uno de sus alfiles. Y es comiendo. Alfil por f4. Torre por e2. Alfil e5. Torre f2. Y rey g7. Y así las negras comienzan a mejorar la posición de su rey. G4. Alfil d4. Torre e2. Y rey f6. El rey de las negras busca penetrar en campo enemigo previo a algún cambio de torres. Quizás. Además, vean cuán poderoso luce el alfil de d4. Donde se podría preparar además un torre a1 y controlar así la primera fila en el tablero. Stockfish juega e5. Jaque. Y las blancas entregan un peón a cambio de mayor oxígeno para su rey y su posición en general. Alfil por e5. Rey f3. Torre a1. Torre f2. Torre e1. Rey g2. Jaque. Alfil f4. C3. Torre c1. D4. Torre por c3. D por c5. Torre por c5. B4. Torre c3. H4. Buscando que las negras suelten este alfil de f4. Rey e5. H por g5. H por g5. Torre e2. Jaque. Rey f6. Rey f2. Alfil e5. Torre a2. Torre c4. Torre a6. Jaque. Rey e7. Torre a5. Rey e6. Torre a6. Jaque. Alfil d6 por parte de alfa cero. Y ante esto Stockfish abandona la partida puesto que se le están cayendo dos peones tanto en g4 como en b4. ¿Qué te ha parecido esta partida? Alfa cero nuevamente demostrando su nivel divino y super poderoso en el tablero. Y quizás demostrando o más bien confirmando que la variante berlinesa es el arma más poderosa para enfrentar a la apertura española de las blancas. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y por supuesto síguenos en las redes sociales que están en la descripción del video. Y si quieres más partidas de alfa cero, simplemente manifiéstalo en la bandeja de comentarios. Chau chau. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video. En nuestro canal.